Hoy les traigo un tip súper fácil y rápido. Vamos a pintar una hojita con dos colores. Fíjense que yo ya tengo mi hoja dibujada. Voy a usar primero un verde claro y después un verde más oscuro. Voy primero con el verde claro. Voy a colocar el verde claro ahí en el medio, sin tocar los contornos ni la nervadura central. Voy del otro lado. Y ahora voy a colocar un verde más oscuro. Fíjense la dirección de la pincelada. La dirección de la pincelada va en dirección a cómo abren las nervaduras. Ahí, en el contorno y bordeando la nervadura central. Cargo un poquito más el pincel. Voy del otro lado. Ahí. Una vez que tengo hecho esto, voy a usar un estipler. Son los pinceles especiales para porcelana. Son los pinceles que usamos para difuminar. Entonces, voy siempre del color más claro al más oscuro. Voy del otro lado. Ahí. Y voy hacia el medio. De un lado. Y del otro. Voy a limpiar mi pincel. Difumino un poquito más. Con el color más oscuro. Voy a pintar ahí. El cabito de la hoja. Y voy a limpiar los contornos. Con el lápiz goma o gomín. Para los que nunca pintaron sobre porcelana, van a ver que queda un contorno negro. Ese contorno es el lápiz. Ese lápiz, una vez que nuestra pieza ingresa a horno, ese lápiz, ese contorno, desaparece y queda la pintura completamente limpia. Si quieren ver más videos y aprender cómo se prepara la pintura para pintar porcelana o para hacer la técnica de plumilla, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Taller Verde Manzana. Los dejo. Nos vemos en el próximo video tip. ¡Suscríbete al canal!